Hola amigos, bienvenidos una vez más a los podcasts de Pasión Ciclismo. Hoy les traemos la previa de los colombianos en el Giro de Italia. Serán 7 el total los que tomen la partida en Boloña. Todos tendrán diversos objetivos, algunos irán por la general, otros buscarán victorias de etapa o tendrán roles de gregarios en sus equipos. Pero todos amigos crean, nos parten con la misma ilusión de hacerlo lo mejor posible y dar lo mejor de sí. Iniciamos con Miguel Ángel López. Superman será el único que vaya con el objetivo de ganar el Giro. El boyacense que fue tercero el año pasado quiere mejorar ese resultado y como mínimo subir un puesto en el podio. Las capacidades las tiene, pero sus rivales estarán un poco mejor en las cronos, de las cuales habrá tres y en la montaña van muy parejos. Ese será su obstáculo principal. Tenemos que decir que este año ha ganado dos carreras de las tres carreras por etapas en las que ha participado. Un muy buen resultado para afrontar este Giro. Además ha demostrado que es un ciclista de tres semanas y es en esa última semana en la que sus rivales pueden flaquear en la que él está en mejor forma. Una ventaja será también el equipo que lo arropará, tal vez el más fuerte de la carrera. Tendrá hasta cuatro compañeros para la montaña y tres todoterreno para que le cuiden. Otro punto a favor de López es que no habrá montaña hasta luego de la etapa 12, por lo que tendrá tiempo suficiente para entrar en ritmo de competencia y llegar en su mejor forma cuando es necesario, es decir, cuando llega a la montaña. Amigos, por eso les preguntamos, ¿se podrá meter al podio? Voten en este momento haciendo clic en la esquina superior derecha. Fernando Gaviria, el velocista colombiano, llega como líder del Team Emirates, que con la lesión de Fabio Aru cambiaron el enfoque del Giro de la general a ganar etapas. Y Fernando es su mejor opción. Ayer hicimos la previa de los velocistas con un extenso análisis de la situación del colombiano. Para ver acerca de él las etapas con opción al sprint, sus rivales, hagan clic en la esquina superior derecha para ver ese video. Esteban Chávez, el chavito, llega a este Giro recuperado de una mononucleosis que lo aquejó el año pasado y lo mantuvo ocho meses en el dique seco. Este año ha jugado un papel secundario en su equipo, ha sido Gregario y los hermanos Yates y les ha ayudado a conseguir diversos triunfos de etapa y buenos resultados. En total ha tenido 25 días de competición para 3.700 kilómetros sin un solo abandono. Eso es un aspecto muy positivo ya que le ayuda a recuperar la confianza, se vuelve a sentir ciclista y sabe que puede rendir muy bien en esta carrera. Además esperamos que en este Giro dé un paso al frente y sea el último hombre de Yates en la montaña, que sea un baluarte escalador y que sea una carta más para la estrategia del Mitchelton Scott. Sebastián Henao, el menor de los primos Henao, regresa para su quinto Giro luego de haber estado ausente el año pasado. Sebastián con apenas 25 años será el hombre de más experiencia en el equipo en este Giro junto a Salvatore Pucho y Christian Ness. El resto son debutantes en el Giro y con apenas presencias en grandes vueltas. Igualmente y como lo ha demostrado antes, Sebastián será un apoyo para los líderes de su equipo. Ahora Iván Sosa, un debutante de la carrera y de grandes vueltas, llegará con un rol libre entre comillas. ¿Por qué? Porque tendrá que ayudar en tareas puntuales a Pavel Sivakov y Tao Gegenhart. Sin embargo, estos tres ciclistas llegan con la incógnita de afrontar una gran vuelta para la general, es decir, no saben su cuerpo cómo vaya a reaccionar con la presión de 21 días de carrera. Por eso, entre más etapas pasen, veremos cómo reaccionan a la dureza del recorrido y allí se sabrá si están en posición de pelear por un top 10 o si pueden ir por victorias de etapa, en donde Sosa de seguro tiene una victoria en sus piernas. Así que esperamos a ver cómo se desarrolla este giro. Sebastián Molano, otro de los debutantes en grandes vueltas. Complicado saber hasta dónde puede llegar Molano, pero va con una tarea fija y es ser una pieza clave en el tren de lanzamiento de Fernando Gaviria. Si termina el giro, ya será una gran gesta para él. El último colombiano será Miguel Flores, otro debutante en grandes vueltas. Le ha tocado en la más dura de todas el giro de Italia. Ven un equipo que tiene opciones de victoria de etapa con Fausto Maznada y Matías Catanio. Y ese será el objetivo del equipo, cazar alguna etapa. Esperamos así pues que Miguel pueda hacer un gran aporte para un Androni con hambre de protagonismo. Amigos, estos son todos los colombianos que irán al giro de Italia. Como siempre les agradecemos su sintonía. Denle un like a este vídeo y los esperamos. Para seguir hablando del giro nos faltará hablar de los favoritos para esta vuelta por Italia. Como siempre les agradecemos su sintonía y los esperamos en una próxima oportunidad.